Aqueles que venían a gritar y a cantar a los muchachos de aquí en frente que andan bien entradas en este próximo camino ¡Los vamos! Esto viene en nuestra grabación número 2 Aquí está el viejo Gabino y su banda chica se llama En tu camino de los románticos, ¿te suene bien? En tu camino de los románticos, ¿te suene bien? Hoy me doy cuenta de mi error, pero es tarde y ya todo se terminó Aunque en tu camino me disculpa hoy el dolor, hoy me arrepiento y les pido a Dios En tu camino Te encuentres un amor que te haga feliz, que borre tu dolor y te haga sonreír Te dé cariño y te regale la brusa más linda que yo no pedí En tu camino Te encuentres un amor que te haga feliz, que borre tu dolor y te haga sonreír Serán cariño, que borre tu dolor y te haga sonreír, que borre tu dolor y te haga sonreír Que borre tu dolor y te haga sonreír, que borre tu dolor y te haga sonreír Te dé cariño, que borre tu dolor y te haga sonreír, que borre tu dolor y te haga sonreír Y te sacó y te haga sonreír, que borre tu dolor y te haga sonreír